en este tercer delirios y babeos vamos a probar algo diferente si habéis visto los otros dos delirios y babeos recordaréis que os conté que es una sección en la revista fangoria que publicaba el escritor y guionista david j scott que hablaba de los de las cosas de dentro del terror no las preguntas de los fans los problemas de los escritores las dudas que les planteaba todas esas cosas los tópicos del terror sin embargo quiero probar algo diferente como este canal sigue siendo fango fan hoy quiero probar a hacer las votaciones han salido ya en su web los premios las nominaciones de los premios de los premios chineshow de los awards de 2022 y simplemente quería votar en directo a los nominados con todas las categorías que este año además han añadido nuevas categorías así que vamos para allá cuando sean los premios que supongo que serán en mayo imagino yo queremos un programa con la ceremonia como hicimos el año pasado que la verdad es que es un programa es un fango fan que no ha tenido muchas visualizaciones a ver este año por ahora vamos con los nominados a los chineshow awards de 2022 la primera categoría película de gran presupuesto o de de gran estreno las nominadas maligno candy man la última noche en el soho the night house y un lugar tranquilo 2 yo voy a votar candy man candy man 4 a mí fue una película que me gustó mucho y muchísimo muchísimo película de estreno limitado esto antiguamente esta categoría era película directa a vídeo con true heart in the earth si como reman world world within yo visto estas dos nada más si como reman y world world within esta me gustó demasiado si como reman película primera película esta categoría yo creo que es nueva el año pasado no estaba película de debut voy a votar censor porque la vi y me gustó mejor película estrenada directamente en streaming pues este vendría a ser la categoría antigua de mejor película está directa en vídeo para mí este año de boy behind the door fair street 1666 lucky the power violation fair street a mí me gustó mucho esta trilogía pero la tercera en concreto muchísimo más quizá yo esperaba nominada la segunda 1978 pero bueno película de habla no de película de idioma extranjero no en inglés titán y titán es una película muy interesante mejor serie de terror la gente está muy alucinada con chucky de sci-fi al igual que está terriblemente decepcionada con esta de prime y esta de netflix yo creo pero para mí esta serie cripsow está un poquito por encima categoría nueva mejor documental dark shadows and beyond de jonathan friday story para mí va a ser aunque para mí el mejor documental de terror de este año no está no está nominada que es mi querido mi adorado monster de víctor matellano sobre la película los resucitados de arturo de bobadilla lógicamente es un documental español que no está nominado pero para mí es el mejor mejor interpretación principal sabéis que en los chainsaw awards desde el año pasado no hay actriz ni actor todo es una sola categoría para mí de todos los que hay la ganadora este año bárbara crampton en jacob wife jacob's wife que si hubiera estado nominada a película de estreno limitado es la que hubiera votado mejor interpretación de reparto entre todas las que hay aquí de nuevo larry fersen fesenden de jacob's wife es una película muy interesante si no la habéis visto buscarla jacob's wife es una película que mola muchísimo de un tiro una película sobre vampiros muy muy chula si no la habéis visto buscadla categoría de mejor director para mí este año el mejor director podría haber votado titán pero mejor director edgar wright con la última noche en el sojo lo que hace todo lo que llegas a hacer con con la cámara con lo visual las referencias no a mí que que es una película que él mismo haya dicho que llegó incluso a consultar a gary sherman director de poltergeist 3 a mí me llegó mucho y le cogí mucho el rollo entonces por ahí va a ir mi votación mejor guión censor censor se va a llevar mejor banda sonora original no paro de escucharla en spotify halloween kills de john carpenter cody carpenter y daniel davis estos 3 músicos que ahora van a hacer la banda sonora de la nueva versión de ojos de fuego de stephen king uff esta segunda vida o esta madurez de john carpenter solo como compositor de bandas sonoras con su hijo cody y con este otro hombre con maniel davis yo estoy estoy muy a favor me está sorprendiendo mucho vamos siempre he sido un gran fan de john carpenter como cineasta y como músico pues en esta tercera edad de músico más aún mejores efectos de maquillaje igual todas estas películas tienen y no las he visto todas pero las he buscado en internet para ver como estaban hechas Spiral es interesante lo que hace pero una película de gran presupuesto no se puede competir con con el presupuesto que tiene halloween kills para los efectos de maquillaje y y está muy por encima mejor bicho uff por supuesto ojo y el bicho no es que este me gustó mucho o sea Robert Kurzman es que le voy a dar el voto a a los bichos de Black Friday fue una película que me reí muchísimo que me lo pasé muy bien es muy fiestera y a mí siempre me ha encantado el trabajo de Robert Kurzman mejor diseño de vestuario y mejor mejor programa de no ficción Elvira 40 aniversario el año pasado no no se lo voy a dar al último drive-in de Joe Bobbrix a mí sabéis que todo este fanbofan y todo este canal siempre he buscado acercarme mucho al estilo Joe Bobbrix o sea evidentemente yo no puedo hacer el papel de un tejano sureño de Estados Unidos pero al igual que canales de YouTube tan interesantes como El Rato Muerto intenta ser una versión masculina de Elvira o intenta ser un horror host como los que se disfrazaban como Peter Vins en el Noche de Miedo a mí se me gustó más un horror host más tipo Joe Bobbrix y es un tío que me mola mucho me mola mucho como comentan me gustaba mucho yo lógicamente al no vivir en Estados Unidos nunca pude ver en los 80 y 90 su programa pero luego me he preocupado de buscarlos en internet y y mejor muerte mejor muerte ¿cuál pondríamos de mejor muerte? pues para mí porque se la merecía Anthony Michael Hall en Halloween Quidditch enviar pues este ha sido nuestro divertido delirios y babeos votando en los Chainsaw Awards no hay mucho más que añadir cuando Fangoria revela a los ganadores anuncie anuncie cuando va a ser gala si es que va a ser gala cuando cuando se sepa más pues haremos otro programa haremos otro especial no lo sé no sé lo que haremos pero ahí intentaré comunicaros los ganadores os dejaré la dirección para que votéis la dirección web si os apetece y nada sobre todo es disfrutarlo pasarlo bien divertirse a mí los Chainsaw Awards siempre ha sido de las cosas que más más me divierte de todo lo que hace la revista Fangoria y este año no va a ser una excepción así que nada volver en el siguiente delirios y babeos mientras tanto comentad en el vídeo suscribiros al canal lo que os digo siempre seguirnos en redes sociales porque usamos Instagram y Twitter en Twitter por cierto un Twitter bastante poco tóxico y muy divertido con gente la verdad es que me he rodeado de gente que me lo paso muy bien hablando de cine con ellos y por lo demás lo de siempre que nos regaléis ese like que tanto ese like que tanto nos sube el ego que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!